Voluntarios y representantes de diversos partidos se encontraban en el piso principal del Coliseo Roberto Clemente, en donde se lleva el conteo de escrutinio de los votos adelantados y ausentes. Se espera que unas cifras imprecedentes de estas solicitudes no retrase los resultados del 3 de noviembre. Sin embargo, todo indica que si el evento electoral presenta resultados cerrados, otra podría ser la historia. ¿Sería luego del 3 de noviembre o el mismo día? Probablemente va a ser luego del 3 de noviembre. Sería especulativo decirle exactamente cuál va a ser la cantidad que va a contarse posterior al 3 de noviembre, pero sí, sin duda alguna, va a tener que continuar este procedimiento después del 3 de noviembre. ¿Eso significa que si la victoria del candidato que fuera en la papeleta ejecutiva, si fuera algo muy estrecho entre un partido y el otro, no se podría cantar victoria de un lado y del otro? ¿Pudiese suceder? No obstante, la comisión determinó darle prioridad a la papeleta estatal. Dentro de lo que es el volumen de papeletas por contar, la proyección que yo he hecho, y es un número personal de acuerdo al ritmo de trabajo, debemos estar pendientes el día del evento, acerca de 160.000 papeletas que queden pendientes por contar. Por eso es que los señores comisionados han tratado de evaluar diferentes alternativas para tratar de minimizar esa cantidad, y si ustedes ven al fondo, tenemos las 110 mesas con muchos funcionarios, muchas de ellas están trabajando, otras que son las mínimas, yo acabo de contar cerca de cuatro, deben estar esperando que se les dé material para continuar trabajándolas. También, si ustedes se fijan, a mi mano derecha, deben tener ocho mesas, que son las mesas para atender las papeletas que fueron rechazadas por la máquina por una de siete razones que hemos identificado. ¿Por qué la máquina no nos los pudo contar? Porque, por ejemplo, en el caso del voto por correo, la Comisión Estatal de Ediciones permitió que si no tenían un marcador negro permanente, o mejor dicho, Sharpie, podían utilizar un bolígrafo, y las máquinas no cuentan, es una cuestión de seguridad, no cuentan ese tipo de voto. Entonces, pues ciertamente eso atrasa un poquito los procedimientos, porque hay que contarlo manual, como se hacía en cuatrenios anteriores. Hay cerca de un 30% de las mesas, entiéndase, cada mesa representa unos precintos, están vacías porque el PNP no puede estar solo ahí sentado adjudicando papeletas, y al no haber balance, porque el Partido Popular no trajo a las personas, y los demás partidos no han redistribuido sus recursos, entiéndase que al menos hayan dos personas operando las máquinas, ya que no pudieron cumplir con lo que era el acuerdo de tres personas por cada gestación, pues mira, vamos a abrir entonces con dos al menos. El presidente de la Comisión Estatal de Ediciones, Francisco Rosado Colomer, dijo que el personal de esta institución ha trabajado para devolver su creabilidad y confianza al elector. Puedo garantizar que ya tenemos todos los camiones que restaban de camino, puedo garantizar que los materiales estaban listos desde el domingo, por el gran esfuerzo de nuestra gente de operaciones electorales. Así que, sí, yo le puedo garantizar que el esfuerzo que todo el personal de la Comisión dio, rindió fruto. El evento, lo que está, es ya listo para abrir. El día de mañana, a las nueve de la mañana, con los voluntarios, está para administrarse. Así que, esperamos tener un gran día. Mi mensaje a todos los electores es que salga a votar.